qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas esto no es un tutorial es solamente una invitación para que vayan a suscribirse a mi otro canal muchas de ustedes saben que tengo otro canal pero si las que no lo saben las invito a suscribirse a betty mágica crochet en donde hacemos todo tipo de personajes allá créanme que tenemos una gran gran oferta de personajes muy muy bonitos exploren mi canal las invito y van a ver que van a encontrar muchos muchos personajes si ustedes venden o simplemente quieren complacer a alguien de su familia van a ver que van a encontrar algo que les va a encantar muchísimo me habían estado me habían estado pidiendo muchísimo en betty mágica crochet a que realizar a personajes de intensamente y aquí comenzamos con la simpática y preciosa alegría miren ustedes qué preciosa preciosa nos quedó nuestra alegría pues voy un poco atrás muchas muchas compañeras han hecho personajes de intensamente preciosa alegrías maravillosas todos hay quienes ya tienen la colección completa yo apenas voy iniciando pero estoy muy contenta porque ayer se lanzó el vídeo en betty mágica crochet y ha tenido una aceptación fabulosa y eso me tiene muy muy feliz así es que vayan el vídeo tutorial ya está completito de principio a fin les cuento que estamos invirtiendo en nuevo equipo para de ser necesario hacer vídeos más largos así es que pues vayan ya está completito en un solo vídeo miren si ustedes la miden desde el gallito hasta los piecitos les va a medir 19 centímetros y de la cabecita 18 centímetros así es que quedó de un muy muy buen tamaño sus bracitos son articulados y no necesita tener ningún soporte en el cuellito es pequeña y solita sostiene su cabecita vean sin soporte alguno sólo les pido que rellenen perfectamente el cuellito y eso va a ser suficiente y miren qué hermosa nos quedó muy muy poquitos materiales los que vamos a necesitar vamos a requerir el color carne para todo su cuerpecito brazos y cabecita vamos a requerir el color pistache para el vestidito vamos a necesitar el color turquesa azul turquesa para el cabello y los detalles del vestidito y pues eso es todo es muy pequeña son ojos de seguridad de 12 milímetros con una orillita de color azul y un hilito de color blanco de todas maneras la lista de materiales a detalle están en el tutorial que está en betty mágica crochet agradezco con todo mi corazón que vayan suscríbanse y vamos a comenzar con la colección de intensamente allá en betty mágica crochet aquí estamos a punto también de iniciar con un nuevo proyecto vamos a continuar con la ropita de melisa su pijamita está casi casi lista pero en esta ocasión en lo que comenzamos a melisa con su pijama estoy segura que van a alcanzar a realizar alegría de intensamente